Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la próxima relación vamos a ir viendo qué pasa con Capricornio en todos estos aspectos de su vida en todo lo que es el plano sentimental, ¿sí? viendo quién viene, cómo es esa persona, qué demuestra de su personalidad, ¿vale? esta lectura te va a estar sirviendo entonces Capricornio si eres Sol, Ascendente, Luna, Venus en Capricornio y te va a estar sirviendo en cualquier momento donde te encuentres esta lectura para ti empezamos entonces, empezamos porque acercas a tu vida o atraes Capricornio a una persona digamos altamente atractiva para ti yo creo que es alguien que literalmente te pone un poquito así como que enciende todas las alarmas contigo y que te va a estar gustando bastante se le ve una persona muy conversadora, se le ve muy de acción se le ve como con mucha energía divertida, cuestiones que te llaman mucho la atención a la vez esta persona se cuida mucho de con quién anda, con quién no es muy inteligente, ¿sí? tiene temas de conversación y te está analizando totalmente te está analizando constantemente y yo creo que esta persona no quiere encontrarse me pone como de nuevo con situaciones de triángulos amorosos o gente que pues quiera relaciones como rolletes relaciones rápidas y cosas por el estilo te va a estar analizando bastante Capricornio ves, no quiere sobre todo o quiere descartar que tú seas una persona que engaña una persona, digamos, que tengas un rasgo de estar saliendo con esa persona y con alguien más, ¿vale? esto, esta persona no le gusta para nada si por ahí te estás reencontrando con un amor del pasado va a ser un arbo análisis de tu persona te va a estar mirando, revisando, chequeando en todos los sentidos dentro de todo eres alguien que le gusta eres alguien que admira o eres alguien que sí que podría jugársela pero aquí hay mucho temor a ver si Capricornio o esta persona, ¿no? tiene mucho temor a ver si vas en serio si no vas en serio, qué es lo que quieres, qué es lo que pretendes ¿vale Capricornio? yo creo que esta persona es muy inteligente como que ve más cosas de las que representas si tú ya estuviste con esta persona para quienes sea una persona de su pasado que vuelve a aparecer en sus vidas va a estar mirándote hasta la talla del zapato ¿vale? o la talla de la camiseta como quien dice tratando de ver cómo te has portado y qué hiciste en el pasado te va a estar analizando mucho lo que sí parece ser que es una persona que en cuanto decida que las cosas van bien va a tomar carrerilla porque de alguna forma es como un sueño el o volverte a encontrar si es alguien del pasado o simplemente encontrarte Capricornio yo creo que esta persona luego toma bastante carrerilla antes de que venga alguien más como a ponerte ponerse en su camino ¿no? hacia ti algunos signos que tengo a ver algunas cosas que van saliendo tengo signos pues que podrían ser de aire tengo Géminis Libra Acuario tengo vamos a decir algún Acuario efectivamente es más fuerte que otros pero tengo también alguna persona que represente un poco un poco Cáncer Pisces Scorpio vamos a ver qué más cosas a la vez mira ya Virgo ok entonces piensa que esta persona va a estar analizándote constantemente no te va a dejar pasar una si yo veo que esta persona quiere saber literalmente si se puede lanzar a enamorarse de ti si puede darlo todo o tiene que retirarse si se retira se retira rápidamente si ve algo en ti que no le encaja como que estés con esa persona y con más gente esa persona literalmente ves se retira huiría totalmente de ti vale entonces qué es un poco lo que quiere ves huiría de múltiples parejas que vayas a estar saliendo con mucha gente qué es lo que realmente quiere alguien decidido a entregarle su amor esto es lo que esta persona quiere vale parece ser que tiene pues múltiples experiencias o en el pasado alguna experiencia contigo mismo misma te lo digo porque me sale como en algunos casos como que alguien que regresa del pasado a tu vida si y tiene muy marcado el tema de las puestas de cuernos y todas estas cosas entonces literalmente esta persona sale como se dé cuenta que hay más de una persona o sea que estás capricornio tú con tu persona de interés más x amigos amigas que tengas por ahí esta persona sale rápidamente no quiere nada de estas cosas si yo veo esta esta persona sumamente decidida yo veo que esta persona es de todo o nada y que tiene como mucha energía de acción entonces tanto acción para empezar algo bonito y fuerte contigo como para salir corriendo y que no le veas más la cara vale vamos a ver un poco entonces en qué momento de su vida está esta persona esta persona que estás conociendo o esta persona que vuelve a su vida a tu vida porque a veces tú sabes que esto puede ser alguien de tu pasado pues remoto y entonces pasados no sé los años o pasadas las décadas digamos que muchas historias del pasado pues podrían quedar atrás y tendrían una mejor explicación que en ese momento me habla de una persona que ha tenido muchos cambios en su vida que ha tenido cambios de rumbo que ha tenido muchas movidas en su vida y que tal vez durante este tiempo si ya era alguien que te si es alguien que tú ya conocías es como que esta persona nunca te olvidó es como que sigue de alguna forma o en lo profundo enamorado de ti si si es una persona nueva que sepas que tiene la tendencia a vivir a vivir como una especie de amor platónico no a vivir siempre como enamorada enamorado de alguien aunque sea de forma platónica es como que los sentimientos necesita vivir esos sentimientos necesita tener tal vez esa zanahoria delante de la cabeza del caballo para que el caballo siga corriendo no necesita tal vez tener siempre ese ese amor en la mira no ok vámonos a ver entonces cómo te ve esa persona a ti capricornio cómo te está estudiando en todo este análisis que se ve que estaba haciendo de tu persona mira tú te está observando y también este viene observando desde hace algún tiempo nuevamente ojo que está surgiendo esa esa posibilidad de si capricornio tiene familia si capricornio tiene expareja y que debe de esperar porque esta persona ya te digo que lo quiere todo esta persona no es de jugar esta persona quiere absolutamente todo con capricornio y si no nada vale y quiere familia y quiere pareja y quiere hasta el perro y el gato mira ahí está esto es lo que quiere y esto es lo que va a estar mirando en ti y analizando si tú lo quieres o si no lo quieres porque si no saldría corriendo saldría prácticamente huyendo vale si llegas a ser una especie de persona como enamoradiza una persona que no se define una persona es como si la persona que llega a tu vida capricornio sabe tantísimo lo que quiere y lo que no quiere porque la vida le ha pegado tantos embates que que en cuanto diga a dos más dos bueno me voy salgo he visto que hay esto y esto es como que ya tuviese un checklist no sé o supiese exactamente lo que quiere y lo que no quiere y por más que se le cuenten historias románticas que en el futuro dice nones es aquí y ahora o fuera esta persona puede estar de alguna forma viviendo lejos de ti o a cierta distancia y esto puede crear en algún momento esta visión de es que yo no sé si esto va a funcionar vale para quienes vivan a cierta distancia para quienes se conocen ya del pasado yo creo que en su momento sufrió mucho contigo y entonces ahora quiere saber qué planes de futuro vas a estar presentando y materializando no se va a quedar con las puras promesas ni con ni con cuestiones rollo fogosas contigo ni se va a dejar acaramelar sino más porque quiere demostración de hechos que reviertan cualquier acontecimiento pasado entonces capricornio yo creo que vas a estar siendo en todo en todo momento bastante medido a ver si tus sentimientos son los que van a hacer reales van a ser van a rendir fruto en el futuro y yo creo que sí yo creo que sí que va a ser así porque yo creo que yo creo como como que al final te empieza a ver como alguien que sí que está dispuesto a darle su amor como que esta vez las cosas sí que van a funcionar entre vosotros y se va a decidir bastante en positivo al final yo creo que sí que empieza a ver y a decidirse no y es como una especie de maduración de lo que va viendo contigo pero que se va como materializando en hechos entonces en ese punto si es alguien que tú ya conoces del pasado si es alguien que se la va a jugar por ti y va a aceptar un retorno completo tuyo vale un retorno pero con todas las de la ley es como decir vale estoy viendo que sí que estás por mí estoy viendo que que tenemos planes de futuro que se empiezan a ser eficaces porque eso es lo que quiere quiere ver decisiones en ti que presenten que vas a materializar ese amor que dices tener vale si fuese alguien de tu pasado y ahí es donde dice vale me desprendo de todo lo que es todas las historias que hayamos tenido en el pasado y con el carro y la rueda de la fortuna y bueno es que tenemos aquí arcano de justicia también es como que por fin todo se nivela para quienes tengan historia con esta persona del pasado vale por fin todo se nivela por fin me das lo que era mío si y si que va a haber un bonito reencuentro olvidando y dejando el pasado atrás esto toma un tiempo esto no es rápido esto para que confíe esta persona en ti pues pasa un poco de tiempo y sobre todo quiere ver hechos quiere ver hechos no quiere historias porque en el pasado los hechos no fueron agradables para quien es una persona nueva eh si que también quiere ver hechos quiere ver que todo va avanzando de manera correcta no para sacarse no para sacarse como sus miedos anteriores de de épocas pasadas sacárselos de encima no entonces en ese momento en ese momento empieza entonces esa esa nueva relación eh entre vosotros entonces ahí ya empieza a surgir esa bonita relación entre vosotros ahí es donde dice bueno entonces yo me quedo con esta persona yo la hago mío y logras como tocar su corazón ahí sí vale entonces ahí ya todo cambia de una manera muy muy bonita eh para quienes eh digamos no no lo vean claro esta persona desaparece ya te lo digo rápidamente porque no te ve y primero va a decir no primero soy yo y después tú vale para quienes sí que que vienen del pasado y que eh y que tuvieron algún tipo de historia entonces toda esa historia pasada queda atrás todo esa todo queda atrás y empezáis pues esa esa bonita relación vale esto es yo creo que todo el prolegómeno de cómo te ve y que si va a confiar en ti o no parece que la confianza la lealtad en este caso va a ser muy importante para esta persona entonces dice que empiezas ¿no? siendo culpable hay algo que ve en ti si es una persona nueva hay algo que ve en ti hay algo de sus vivencias que le hace pensar que eres culpable culpable de deslealtad culpable de engaño culpable de no sé que tanta cosa vale pero conforme va pasando el tiempo y te va conociendo o va tomando nuevamente contacto contigo esta persona se da cuenta que a través del tiempo las cosas cambiaron y se empieza a mostrar más receptiva este es ese tipo de conexión de cómo comienza me me cuadra bastante con todo lo que hemos leído antes ¿no? sobre todo entonces lo veo mucho para capricornios que regresan en el tiempo y esto yo no lo veo que sea una historia de hace poco oye puede ser que sí capricornio pero sobre todo lo veo como de historia muy pasada no sé si han pasado 5 años 10 años 15 años 20 años 30 años no tengo ni idea pero es como una historia pasada donde tal vez capricornio no quedó muy bien ¿no? o tiene que ver con lo que tú estás viviendo ahora mismo ¿no? que hayas estado viviendo hace poco y entonces todavía lo vives o esa persona ¿vale? puede esto de acá puede ser justamente lectura espejo sin ningún problema vámonos entonces a ver cómo irá esa relación o sea una vez que llegamos a que llegáis a ese punto en que ves personas del pasado una vez que llegáis a ese punto en que las cosas empiezan a avanzar ¡guau! ok entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y lo primero que está pasando que era lo que decíamos es que esta persona te ve como alguien o sea alguien que te está juzgando entonces en una primera instancia estáis los dos o esa persona sobre todo contigo ¿no? como juzgando todo lo que haces analizándote no fiándose para nada de Capricornio ¿vale? y te ve de alguna forma como que llevas una vida un poco ilícita un poco como se llama con otras personas algo que dice pues oye aquí nos va a costar un poco llegar hasta el punto de la confianza entonces esa primera parte de la relación la tenéis de esa manera me dice sobre todo para personas que venís trabajando mucho perdón que habéis tenido una relación en el pasado de mucho tiempo hay mucho esfuerzo que hacer y yo veo que aquí los dos o las dos o lis dis o como lo quieras decir hace un esfuerzo grande para que esta situación funcione yo creo que al final hacéis funcionar la relación pero es como que tuvieses o esa persona ¿no? es como una especie de mala fama como que alguien no se fía de de literalmente si eres capricorno alguien de fiarse o es esa persona que es de fiarse ¿sí? porque ojo todo esto puede estar un poco despejado ¿sí? a lo mejor eres tú quien no se fía de esa persona ¿no? ok entonces vamos a ver qué más nos dicen las cartas y entonces sí que hay una propuesta que yo veo de dejar el pasado atrás de ir a por la relación y ahí está ¿por qué? porque surge el amor surge esa esa este ese sentimiento que yo lo veo como algo puro acompañado ¿no? de también de ese magnetismo que trae las almas compatibles las almas gemelas ¿no? con este con esta carta de los enamorados ¿no? entonces parece ser que os habéis encontrado en ese momento perfecto en esa en ese momento en que sí que podéis estar el uno por el otro sobre todo lo digo para las personas que venían de relaciones que habían empezado ya en el pasado ¿sí? que sois como hay un hay un si quiero hay un si quiero a esta relación y dejáis literalmente el pasado yo creo que os sentáis analíticamente porque los dos me salís muy mentales muy analíticos me dejáis en cierto punto la toda la emocionalidad me dejáis de lado los sentimientos me dejáis de lado el el pasado me dejáis de lado todas las atracciones y es como si fuese capricornio dice venga vas a dejar todo el pasado atrás o lo vamos a dejar todo el pasado atrás o vamos a dejar de desconfianza porque así no vamos a llegar a ninguna parte y ahí es donde se decide por una bonita relación y por trabajar con ella ahí se empieza a traer un cierto balance y equilibrio a esta relación por eso es que luego ya se empieza a vivir toda esa cuestión bonita ves es capricornio en principio quien plantea dejar todo el pasado empezar como quien dice de cero si y yo la verdad veo que hay una relación bonita hay amor hay amor tal vez por eso es que desde el principio era como no nos estamos fiando porque yo creo que aquí capricornio y esta persona han sufrido como muchos embates en el amor te han dado con un palo en la cabeza o te han dado por todas partes no te han dado la espalda en la barriga en la cabeza en todas partes y luego lo que está pasando es que pues la confianza cuesta no cuesta luego tener confianza en alguien vámonos a ver qué cosa podría estar en contra de esta relación no de qué cosa hay que cuidarse que podría estar ahora mismo en contra de esta relación mira tú por dónde sois vosotros dos los que tenéis toda una bruma mental porque este es uno de vosotros que podría ser capricornio que siempre me está mostrando como que es el hombre sí la persona que viene sí ojo que puede estar despejado puede ser que este sea la persona que viene y este sea capricornio pero mira un hombre una mujer como si fuese ya la pareja no es cierto que si sois dos chicas que si sois dos chicos da igual porque las cartas es lo que tienen que no tienen dos chicos así no más vale y qué cosa qué cosa digamos de qué cosa hay que cuidarse pues de vosotros mismos como lo han venido explicando de qué hay que cuidarse de esas turbulencias mentales de esas inseguridades de esto de no me fío de ya me han herido mucho a ver si tú vienes a hacerlo de nuevo o me lo vas a hacer tú también vale entonces no tenéis nada hay que preocuparse salvo de vosotros mismos para qué queremos enemigos si ya estamos capricornio y su persona especial aquí no es cierto genial bueno esto está bien porque entonces no tenemos enemigos por ahí no pero sí cuidarse igualmente ya que sabemos cuál es el punto débil aquí una cosa bonita que le pido a Cupido un mensajito final y dice que Cupido te trae un precioso regalo esta relación es un regalo ya lo hemos visto antes que parece ser que es como una especie de regalo de la vida más en el caso de gente del pasado que se esté volviendo a encontrar es todo un regalo de la vida así es que aprovecharlo capricornio y espero de todo corazón que tu persona especial también lo aproveche márcame un comentario aquí debajo explícame esta situación que parece ser que ya nos conocíamos que estamos volviendo y cosas por el estilo márcame ese like y suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo vídeos como este nos estamos viendo pronto besitos bye